Hola, soy Ángeles Aido y junto a mi marido Daniel Ramos regentamos la panadería de La Cremita en Chiclana de la Frontera. Hoy os vamos a mostrar cómo nosotros amasamos nuestro pan multicereal. Empezamos. Estos son los multicereal, que están natural todavía. Están los copos, las pipas. Vamos a hacer unos 5 kilos. 4 kilos y medio le vamos a poner de harina T80. Medio kilo le pondremos de harina integral. Uno de los ingredientes más importantes que lleva esta masa, la masa madre de cultivo. El agua. La sal. Y una pizca de levadura. Lo primero que vamos a hacer va a ser tostar las semillas. Y una vez que estén las semillas tostadas, las pasamos al agua. Del agua, un 60% vamos a utilizar para hacer la masa. Y el otro 40% lo vamos a utilizar para que vaya hidratando estas semillas. Estas semillas se van a pasar hidratando unas 24 horas en cámara. Vamos a empezar el proceso de amasado haciendo un autoleasing. El autoleasing se hace para intentar conseguir el gluten de la masa más rápido. Añadimos los dos tipos de harina que va a llevar nuestra masa. Y el 60% de agua que hemos dicho que le vamos a poner. Le vamos a hacer una mezcla. Y después se llevará en reposo 40 minutos. Ahora mismo vamos a pasar a tostar las semillas. Están en crudo como podéis ver. Y hay que tostarla para darle un poquito de sabor. Las semillas estarán aquí unos 10 minutos. ¡Mmm! Esto está casi. Ya están las semillas tostadas, las pasamos a remojo. Ahora tapamos las semillas y las pasamos a cámara para que se enfríen. Pasarán unas 24 horas en frío. Y lo que intentamos conseguir es todo el aroma y todo el sabor de las semillas. Después de haber pasado los 40 minutos del autoleasing, donde hemos hecho la mezcla, de la harina y el agua, pasamos al amasado. Y vamos a añadir las semillas que ya están frías. Y tenemos todo su aroma. La masa madre y la levadura. Añadimos las semillas. La masa madre y la levadura. Y pasará amasando unos 12 minutos. Bueno, pues ahora pasados unos 12 minutos del amasado, cuando consigamos crearle el gluten a la masa y consigamos lo más importante, que es la temperatura, que la tiene que estar a unos 26 grados, le añadimos la sal y el agua que nos falta. Ya que hemos conseguido crear el gluten, ya pasaría a cubeta. Después de haberle dado los reposos, pasamos a preformar. Iremos cortando piezas de unos 750 gramos más o menos. Una vez que ya los tenemos todos preformados, le damos una media horita de reposo y ya empezamos a formar. Después de haber pasado la media hora de reposo, cuando ya la masa perdió la fuerza, empezamos a formar. Este pan se humedece un poco. Y lo pasamos por semillas, para darle más vistosidad. Bueno, una vez ya terminado el formado, ya pasa a fermentar en la cámara a unos 10 grados más o menos, 10-11 grados, durante 18-20 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!